Empezamos en nuestro continente durante la masiva jornada de protestas por acceso a la educación pública y de calidad que se vivió en Chile este jueves. Estudiantes fueron víctimas de la represión policial. Los manifestantes que exigen una educación pública y de calidad han sido víctimas de la represión por parte de los carabineros, institución policial de Chile. En Chile recordamos que las promesas de reformas estructurales, entre ellas la educacional, llevaron a la presidenta Michelle Bachelet al poder en marzo de 2014. En tanto, el próximo 21 de mayo se espera que la mandataria anuncie nuevas directrices de su reforma educativa, mientras los manifestantes aseguran que esto no va a solucionar la crisis de la educación lucrativa y de mercado que persiste desde la dictadura de Augusto Pinochet. Finalmente, lamentablemente es atacada en este momento.